No he avisado, no he avisado, preparado, listo, ya. No he avisado, no he avisado, ya. ¡Vale, vale, vale, paramos! ¡Vale, vale, paramos! ¡Vale, vale, paramos! Si tenemos tantos conos, ponemos un cono a esta distancia, ponemos los diferentes conos, ponemos un cono. ¡Vale, vale, paramos! Y con 50 euros es más... Podríamos poner premios de ese tipo, sí. Podríamos poner... ¿Eh? Los 20 euros. Los 20 euros. Llama la atención, la gente mira la foto. Dice, vaya, 20 euros. ¡Venga! ¡Sí, exactamente! ¡Preparado! ¡Listos! ¡Ya! Los 20 euros. ¡Vale. ¡Vale!